Soy Graciela Vasconceli, soy coordinadora de los grupos de superación personal y autoayuda Volver a Empezar. Trabajamos a nivel social, los grupos pertenecen al doctor Bernardo Stamateas, donde nosotros, bueno, somos justamente coordinadoras calificadas. Y estoy con mi equipo, con Mariana Santamaría, Liliana Bedini, estoy con Marcela Rivas y con Bárbara Benazzo. Bueno, ¿de qué se va a tratar o qué se trata esta charla de hoy? Bien, nosotros no tenemos ningún tinte político ni religioso. Esto viene con una invitación de la Asociación Sinergia y de Gobernar Bien. Y la charla se va a tratar de que la mujer quiebre sus límites, ¿sí? O sea, que la mujer tenga esa mentalidad de ganadora que está diseñada para ganar y que logre todo lo que se propone. Pero la verdad es que si no hacemos ese viaje interior para acomodar las estanterías, esos archivos antiguos que no sacamos, en realidad caemos en el autoboycott. No tenemos esa fuerza y a veces nos transformamos en una cañita voladora. Toda la emoción para empezar y después decaemos. Para que eso no sucede, para que tengamos una familia saludable, una vida saludable y sobre todo el empoderamiento de la mujer. ¿Y qué tips o cómo se logra eso? Si bien la charla debe ser larga, pero como para adelantarnos algo. Bueno, la finalidad es que todos, todas somos únicas y valiosas. Realmente somos mujeres fuertes y dentro nuestro hay una campeona dispuesta a salir. ¿Y qué necesitamos? Realmente liberar nuestro potencial, sanar nuestra estima. ¿Viste cómo se sana la gripe? Que uno que dice, hay que levantar las defensas. Bueno, una autoestima sana es la mejor herramienta que podemos tener. Lo mejor para conectar con lo positivo, conectar con lo bueno. Bueno, realmente cerrar ciclos, si no terminaste de estudiar, si te quedaron materias pendientes, si de pronto, como le pasa a muchas mujeres, te embarazaste, te casaste joven y te quedó todo pendiente, podés volver a empezar. Siempre se puede, siempre. La decisión es personal y como toda decisión personal, el cambio tiene que empezar por mí. Si vos querés ver cambios a tu alrededor. Por último, ¿con qué se encuentra? Porque me imagino que va a ser una charla que se da en varias partes del país o de la provincia. ¿Qué le dicen las mujeres? ¿Con qué situaciones se encuentra? Con todas, porque la realidad social es fuerte. O sea, nosotros sabemos que está, digamos, en el tapete el tema de la violencia de género y demás. Pero salir de la victimización. O sea, ¿qué sucede? Hay muchas generaciones de mujeres frustradas, con muchísima impotencia porque no tuvieron voz. Y eso se fue trasladando como un virus, de generación en generación. Y no debe ser así. Yo debo entender que mi abuela, mi mamá hicieron lo mejor posible. Y dejar de condenarlas, dejar de echarles la culpa de todos, sino tratar de resolver, de vivir hoy. Hoy, a mi edad, yo tengo la posibilidad absoluta de vivir una vida la que yo quiera. Estudiar lo que quiera. Y si me decido a sanar y a amar, sin duda, lo voy a lograr. Y eso es lo fantástico. Las mujeres somos multifacéticas. A diferencia del varón, ¿verdad? Que se concentra más en un objetivo. Nosotras abarcamos tantas cosas. Y a la vez, también perdemos muchísimas cosas. A causa de eso. Y otra cosa que tenemos las mujeres es que nos olvidamos de cumplir nuestros sueños. Porque siempre está el sueño de los demás por cumplir primero. Y eso tiene que cambiar. Porque sin duda una esposa feliz, hace un esposo feliz. Una madre feliz, reparte felicidad a la familia y satisfacción. Así que bueno, es todo por un vivir mejor, por amarnos más, abrazarnos más. Y sobre todo decidir, decidir resolver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!